Precisamente la escasez de agua empeorada por la sequía y calificada por el presidente Abinader como la más grande en 40 años está causando dificultades económicas a dueños de salones de belleza, cafeterías, colmados, ya que los gastos en los que incurren para abastecerse con camiones cisternas se han incrementado. Aris Beltrés se encuentra en vivo desde Los Praditos y nos tiene toda la información. Adelante, Aris, cuéntanos. Saludos, buenas noches, así es. En este sector de Los Praditos donde me encuentro, desde el domingo no reciben el servicio de agua. Al igual que este sector, otros del Gran Santo Domingo están en la misma situación, como son los Cirasoles, Mansoja. Noticias S.I.N. hizo un recorrido por diferentes barrios de la capital y es la misma queja, no están recibiendo el servicio. Según el gobierno, esta sequía, que es una de las más grandes de las últimas cuatro décadas, realmente está afectando a los residentes, comerciantes y en este recorrido que hemos hecho en el día de hoy, algunos de los comerciantes y los residentes han informado que se han visto obligados a comprar cisterna de agua y camiones también para llenar todos sus envases en sus hogares para paliar la situación que les afecta. No contamos con eso, ciertamente, pero lamentablemente necesitamos el líquido. Nos reunimos aquí con esa vecina y con esa de ahí del salón, que tiene un salón, y nosotros nos toca aquí dar 566 pesos, eso mismo pone aquella y eso mismo pone ella. El que debe de hacer eso es el gobierno, de verdad, que él es el que tiene que dar esa orden, para que nosotros no estemos pasando trabajo por el agua, comprando camión de agua. Es de carita que la CAS le da agua a la gente, porque yo misma he ido a donde hacen los dirigentes, y no, que sí, que les van a dar el agua, pero es promesa incumplida. A pesar de que los consultados reconocen que la CAS pasa todos los días para brindar el servicio, también informaron que estos no se paran en todas las viviendas. También indicaron que a pesar de que están incurriendo en estos gastos, pues no han aumentado los precios, en el caso de los comerciantes, para evitar perder clientes.